Hola, bienvenido a Filosofía en menos de 5 minutos. El tema que veremos hoy son los presocráticos. Los presocráticos fueron un grupo diverso de filósofos que vivieron en la antigua Grecia antes de Sócrates. Cuyas ideas sentaron las bases del pensamiento filosófico occidental. Estos filósofos estuvieron activos principalmente en los siglos 6 y 5 antes de Cristo y abordaron una amplia gama de temas, desde la naturaleza de la realidad hasta el origen y la composición del universo. Algunos de los presocráticos más destacados incluyen Atales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, Heráclito, Parménides, Empédocles y Demócrito, entre otros. Un tema demasiado importante que debemos de considerar al momento de hablar de los presocráticos es el arjé o principio fundamental. Muchos presocráticos estaban interesados en identificar el arjé o principio básico del universo, la sustancia fundamental a partir de la cual todo se origina y se compone. Por ejemplo, Tales de Mileto propuso que el agua era el principio primordial, mientras que Anaximandro postuló el apeirón o lo indefinido como el origen de todas las cosas. No te pierdas la siguiente clase, en la cual profundizaremos un poco más en relación a estos temas. Osmología y naturaleza Los presocráticos se preocupaban por comprender la naturaleza del universo, así como el funcionamiento de la misma. Muchos de ellos formularon teorías sobre la composición del mundo físico y la estructura del cosmos. La filosofía natural Como tal, los filósofos presocráticos fueron pioneros en la filosofía natural, utilizando la razón y la observación principalmente para explicar fenómenos naturales, en lugar de depender de mitos y narrativas religiosas. Su enfoque racional sentó las bases para el desarrollo posterior de la ciencia. Metafísica y ontología Muchos de los presocráticos se involucraron en debates metafísicos sobre la naturaleza del ser y la realidad. Por ejemplo, Parménides argumentó que el ser es eterno, inmutable y único, mientras que Heráclito postuló que el cambio constante es una característica fundamental del universo en sí. Por cierto, algo importante a considerar es que los presocráticos fueron figuras cruciales en el desarrollo temprano de la filosofía occidental, explorando preguntas fundamentales sobre el origen, la naturaleza y la composición del universo, así como sobre la existencia humana y el conocimiento. Su legado continúa influyendo en el pensamiento filosófico y científico hasta nuestros días. Espero y te haya gustado. Esto es Filosofía en 5 Minutos. Comparte el video, deja tu like y suscríbete. De igual manera da click sobre la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Sigue aprendiendo, sigue cultivándote, sigue mejorando. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!